Con lleno total del Teatro 8 de Junio de la sede central de la Universidad de Caldas, se realizó el pasado miércoles 7 de marzo del 2012, la inducción de alrededor de 1.070 estudiantes nuevos de la institución. El rector de la institución, Ricardo Gómez Hiraldo, en compañía del equipo directivo de la universidad, extendió un saludo de bienvenida. Estamos muy contentos, felices de tener los muchachos acá, nuestros estudiantes de primer semestre, renuevan, nos dan un nuevo aire y así como todos los semestres graduamos, también estamos recibiendo y pues felicitarlos porque no es fácil entrar a la universidad, más de 5.000 aspirantes entran, 1.000, 1.050 cada semestre, desearles lo mejor, que entiendan que esta es una gran oportunidad, nuestra universidad de calidad, acreditada, pública, la construyen ellos y la construimos nosotros. Los asistentes conocieron el proceso de reacreditación institucional, reglamento estudiantil, sistema de información académico, internacionalización, oficinas de prensa y de bienestar universitario, entre otros. Mis expectativas es seguir formándome como ser humano y formarme como una gran profesional. Mi expectativa con respecto a la universidad es llegar muy alto como profesional y poder ayudar al desarrollo industrial en la parte de alimentos en Manizales. El evento lo organizó la Oficina de Bienestar Universitario y el Área de Extensión Cultural de la Universidad de Caldas. Un primer día donde se mantiene lo que es el orden institucional, la presentación del equipo directivo, el reglamento estudiantil, registro académico y el Área de Bienestar Universitario con la Oficina de Internacionalización. Y dos días más que son los encuentros con las facultades, con sus directores de programa, donde se amplía el tiempo para que en los programas al menos les den más información, que los pelados se sientan que tienen más posibilidades y que tengan en cuenta muchos aspectos más de su programa, que es donde realmente los reciben y donde van a vivir toda su vida universitaria.